A su lado, me pide un chance que no me aparte de él Ahora, quiere quedarse conmigo hasta el placer Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí No motivo, solo está molo Como me gusta escuchar tu voz No me olvido, aquello que pasó Encerrado en la habitación Como quisiera repetir ese momento del roce Una propuesta tentadora provocó este destroce Fueron tantas preguntas, ya era más de las doce No quedó corto el tiempo y me enseñó muchas poses Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí Mi sensualidad, yo sé que quiere hacer todo conmigo Yo sé que quiere, no hay explicación pa' lo que viene Si ya sabemos lo que nos conviene Mi sensualidad, yo sé que quiere hacer todo conmigo Yo sé que quiere, no hay explicación pa' lo que viene Si ya sabemos lo que nos conviene Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí Me dijo, te acordarás de mí cuando amanezca Entre tu sábana me toque y me asienta Y no habrá noche que no quiera estar dispuesta a entregarte todita a mí Él me dijo Oh, 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 oh Hola, baby No, 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 no Tira Se va J Ma with me In Party Records Cambiando las reglas Cambiando las reglas